Hola, buenas tardes a todos. Los saluda Alejandro Feige, soy el coordinador de la comunidad internacional de coaching. Quiero darle las bienvenidas hoy y agradecerles por estar aquí en este webinar junto a nosotros, donde hoy Roberto Bernal, trainer de ICSEM Panamá, va a estar presentando esto que está en pantalla con este personaje tan famoso, qué es el coaching. Y bastante tiene que ver este Mickey Mouse que aparece en pantalla con qué es el coaching y qué nos permite hacer. Entonces, simplemente quiero darles nuevamente entonces la bienvenida y sí darle la bienvenida también a Roberto, que está hoy con nosotros y nos va a inspirar con este tema hoy. Adelante Roberto, buenas tardes. Perfecto Alejandro, muy buenas tardes a ti y a todo el público que nos escucha a través de la tecnología de ICSEM en este webinar. Vamos a explicar qué es, para aquellos que no conozcan, sobre qué es coaching. Explicado desde la historia de Walt Disney y su famoso personaje Mickey Mouse. Por lo tanto, le damos la más cordial bienvenida a todos ustedes que nos honran con su presencia. Y este webinar, entre otros patrocinadores, viene cortesía del International Coaching Institute, la empresa que dirigimos acá en Panamá, que busca hacer certificaciones de coaching. Y nuestra misión es transformar personas y organizaciones contando historias sencillas de una manera artística y a través de la más alta tecnología. Es por eso que nos valemos de esta valiosa herramienta, como son los webinars, para llegar a ustedes a través de este punto de encuentro virtual. Así que el International Coaching Institute, utilizando la tecnología de la ICSEM, y ahora les hablaré de qué es la ICSEM, presenta este webinar, que en realidad, buscando ilustrar a aquellas personas que son nuevas con este término, un webinar no es más que un seminario por internet. Se compone de los términos web, esa primera parte web, ya todos sabemos, y de la palabra seminar. Entonces lo que hacemos es un seminario por internet, que le permite a usted, en tiempo real, disfrutar de un seminario a través de la tecnología informática, desde la comodidad de sus oficinas, desde sus hogares. ¿Y por qué estamos organizando este webinar? Aparte de que queremos compartir con ustedes desinformación, lo hacemos en el marco de la organización de la vigésima certificación de coaching. Celebramos 20 certificaciones en Panamá, ahora en enero próximo. Y en ese marco queremos compartir con ustedes de forma previa, información acerca de lo que es el coaching. Y qué mejor manera de hacerlo que a través de un webinar, donde usted no tiene que trasladarse, si usted está en Panamá, usted sabe lo difícil que es trasladarse de un lugar a otro hoy en día. Así que usted va a disfrutar de esta información con el propósito de que se lleve algo, algo de lo que es la esencia del coaching. Esta certificación y el webinar se nos presenta el día de hoy gracias a la ICC, International Coaching Community. La ICC avala las certificaciones que hacemos nosotros en Panamá. Y la ICC o International Coaching Community es una de las mayores comunidades internacionales de coaches a nivel mundial. Una organización que cuenta aproximadamente con más de 7.000 coaches certificados en más de 60 países a nivel mundial. Esta es una organización sin ánimos de lucro registrada en Londres, Inglaterra. Esta organización que avala nuestras certificaciones ha sido premiada por la calidad con la cual imparte sus cursos. El European Mentoring and Coaching Council, un consejo que dirige y organiza, aglutina a empresas que se dedican al mentoring y al coaching en Europa, otorgó un Quality Award a la ICC. El EMCC, European Quality Award, entregó una certificación y ha galardonado con ese prestigioso premio a las certificaciones que se imparten. Y para poder compartir ya con ustedes materiales material con relación a lo que es el coaching, me gustaría presentarles a las personas que nos acompañan. Si bien es cierto, esto es un encuentro virtual, vamos a darle el toque humano a través de las personas que hacen que la tecnología llegue a sus hogares o a sus oficinas. Y en primer lugar, les quiero presentar a don Alejandro Feigues, coordinador de la ICC, que nos acompaña desde Córdoba, Argentina, allá con un buen bife de chorizo. Ah, Alejandro, mejor conocido, Alejandro, como el pibe de oro, la camiseta número 10 de la selección cibernética y administrativa de la ICC. Así que este señor es el operador de la Torre de la ICC, que es la torre de control que hace posible esta transunción. También nos acompaña Paola Nicole Tobar, desde la ciudad del saber en Clayton, Panamá. Aquí está pues ella, Pao Pao, mejor conocida, coordinadora del International Coaching Institute. Miren esa sonrisa. Pues ella está ahí tras bastidores también acompañándoles para responder a cualquier inquietud que usted tenga. Y por último, me presento yo, Roberto Bernal. Este soy yo, coach y trainer, certificador de la ICC. Yo soy el que imparte en compañía de todo un equipo staff como Paola, las certificaciones en Panamá a través del International Coaching Institute, por el cual soy director. Así que este es el equipo que nos está acompañando para hacer realidad este compartir en la tarde de hoy. Y sin más, me gustaría entonces a todos ustedes, desde la tecnología, darles un fuerte apretón de mano para darle la más cordial bienvenida a este encuentro virtual. Los tres los recibimos con mucho cariño y usted va a poder disfrutar entonces desde donde se encuentre de esta presentación. Así que vamos a iniciar, pues, con qué es el coaching desde la perspectiva de Walt Disney y su famoso personaje Mickey Mouse. ¿Y por qué hemos escogido el tema de Walt Disney? ¿Y por qué estamos usando estos colores? Pues porque Walt Disney y sus personajes, en especial el ratón Mickey, representa lo que muchas veces en nuestra vida tiene que ver con el color, con darle color a nuestros días. ¿Y qué pasa? ¿Y qué pasa? Hay momentos en nuestro vivir, en nuestra vida, o en la de otras personas que conocemos, en la que nuestro diario vivir se refleja en tonos grises? Y no encontramos mayor satisfacción en lo que hacemos o tenemos. Y así nos vemos grises ante los demás. No hay mucho color que irradiar. Y la vida no siempre es color. Claro que tiene sus momentos grises. ¿Y qué pasa? Que muchas veces solo nos enfocamos en las áreas grises. Esas áreas que no tienen color. Y eso lo hacemos. Y eso lo hacemos a pesar que existen otras áreas donde sí hay color. Y sabemos que hay áreas cuadrados donde comienza o donde está un color ya impregnado. No obstante, nos volvemos daltónicos frente a las bendiciones que tenemos en la vida. Y es muy común que las personas manifiesten la tendencia a enfocarse más en los tonos grises o limitaciones de su vida, más que en aquellas áreas que tienen color y de las cuales estamos satisfechos. Así que, partiendo de que existen áreas de nuestra vida que tienen color, usted a veces sueña con ponerle más color aún. Soñamos con ponerle colores más intensos a la forma como vemos nuestra vida y la de otras personas. Y qué sucede? Que el coaching, metodología que yo les quiero compartir en la tarde de hoy, es el instrumento perfecto que nos permite colorear el boceto de los sueños que tenemos y transformar esos sueños en verdaderas obras maestras. Que no solo llenen de color nuestra vida, sino también la vida de otras personas. Por lo tanto, esta presentación tiene como propósito ilustrarte sobre un método que permite colorear la mejor versión de ti mismo y la mejor versión de otras personas. El coaching es la herramienta que te permite colorear tus sueños para hacer tu mejor versión. Así que, si ese es el propósito, esa es la herramienta que vamos a estar ilustrando, vamos a presentarla, porque esta metodología se llama coaching y contiene los colores que le dan sentido a la existencia. Y usted seguramente, si participa de este webinar, se preguntará, pero ¿y qué es el coaching? Vamos Roberto, dime qué es el coaching. Pues este webinar busca responder a esa pregunta desde la metáfora de la creación del personaje de Walt Disney. Vamos a compartir este sencillo método a lo largo de la presentación de coaching basado en este personaje para que tú puedas comprender la esencia de la disciplina. Por lo tanto, quisiera decirte que el coaching utiliza como principal instrumento las preguntas. Y si como coach yo uso las preguntas, no puedo dejar de hacer preguntas, ya me he acostumbrado, me encantan. ¿Por qué? Porque un coach no hace suposiciones innecesarias. Un coach no presupone nada. El coach hace preguntas y los clientes tienen las respuestas. Así que la primera pregunta que quiero compartir con ustedes en la tarde de hoy es, ¿han participado ustedes de algún curso de coaching? Y esa pregunta llega a cortesía de ICC a través de Alejandro Feigues. Me gustaría conocer cómo está la audiencia que nos acompaña. Claro, Robert. Ya está en pantalla la pregunta. Así que simplemente si hacen un clic en la opción que consideren, nos van a permitir saber cuál es la respuesta. Vamos a darles unos segunditos como para que puedan ir respondiendo. Unos segundos más y ya compartimos los resultados entonces. ¿Han participado de algún curso de coaching? Esa es la pregunta para saber el nivel de la audiencia. Muy bien, Robert. Creo que estamos en condiciones de compartir. La amplia mayoría no ha participado aún de un programa de coaching. Cerca del 63% de quienes están. Muy bien, entonces cerca del 63% no ha participado. Y hay un 25% está interesado en participar en uno y algunos, un 13% que se están formando como coach. Muy bien. Entonces, este curso es ideal para una audiencia de ese tipo que busca comprender qué es el coach. Y ahí tengo otra pregunta más. ¿En qué área se desempeña? Para saber cuáles son las áreas en las que esta audiencia se está desempeñando. Esa es otra pregunta. Muy bien, Robert. Entonces, esta también está en pantalla, está disponible. Pueden ir seleccionando la opción en pantalla haciendo un clic. Ahí tenemos unas 5 opciones. ¿En qué área se desempeña? Muy bien, van llegando las respuestas. Muchas gracias. Ya vamos a compartir los resultados en un instante más entonces. Muchas gracias a todos por responder. Bueno, tenemos un grupo bastante heterogéneo. La mayor parte de la gente se dedica a facilitación y a actividades particulares. Un 30% en cada uno de ellos. Luego, tenemos también un grupo del 20% de los asistentes que está en áreas de psicología, coaching y o terapia. Y otro grupo de los presentes, está un 10% en cada uno, está en recursos humanos y en alta dirección y gerencia. Muy bien. Entonces, tenemos un grupo bien variado. Gracias, Alejandro, por esas preguntas. ¿Ok? Y entonces, desde la claridad del grupo que tengo, del perfil, de saber si han participado o no de algún curso de coaching, y ya comprendiendo que este curso es para ustedes, esta presentación, vamos a iniciar. Y quiero iniciar introduciendo al personaje invitado. Bueno, recuerdan que en el flyer de invitación que existía, decía, ¿te gustaría comprender qué es coaching desde la historia de Walt Disney? Bien. Llegó el momento, entonces, de presentarles a este señor. El señor, el señor, el señor Walt Elias Disney. ¿Y por qué lo presento? ¿Por qué lo he tomado como referencia para este webinar? Porque él tiene una frase que describe la esencia de lo que es coaching. Y su célebre frase, si lo puedes soñar, lo puedes lograr, tiene mucho que ver con el coaching. ¿Por qué? Porque el coaching tiene que ver con los sueños de las personas. Con aquellas cosas que surgen, que emergen desde lo más profundo de nuestro ser, que nos mueven a hacer realidad cosas, cosas grandes en la vida. ¿Y qué fue lo que hizo realidad desde sus sueños Walt Disney? Pues nada menos y nada más que su famoso personaje Mickey Mouse. Walt Disney era propenso a soñar despierto, relatan las personas que lo conocieron. Era un niño trabajador que muchas veces por el cansancio del trabajo se quedaba dormido en clases. Pero no solo eso, era muy, muy frecuente verlo soñando despierto. Su mente se iba lejos y sus pensamientos quedaban envueltos, configurados en medio de sus sueños. Pero a diferencia de muchas otras personas, Walt Elias Disney logró traducir sus fantasías en realidades a través de su famoso personaje Mickey Mouse. Él logró hacer realidad sus sueños. ¿Y por qué hablo acerca de hacer realidad los sueños? Porque esto es más o menos un proceso que todos queremos lograr. Y como es un proceso, yo quiero que usted conozca detrás de las realidades que se han materializado, el proceso a través del cual las mismas se convierten en realidad. Tomando como referencia el proceso de Walt Disney para hacer sus sueños realidad, es importante señalar que toda travesía de coaching inicia con un boceto de algo que uno desea lograr. Siempre hay una idea, aunque general, de algo que le mueve a usted, que usted quisiera materializar. Pero ¿qué sucede? Que hay ocasiones en las que nuestros trazos ni siquiera tienen sentido y lo que tenemos es un gran garabato. Muchas veces los trazos de nuestros sueños, nuestros bocetos, no son tan completos como el que yo les presento ahí. En el mundo de nuestra realidad, muchas veces nos vemos confundidos con respecto a lo que queremos hacer realidad. Es aquí donde cuando nosotros mismos ni siquiera entendemos nuestros propios garabatos de lo que queremos hacer realidad, es aquí donde entra el coaching para ayudarte a darle sentido a tus ideas, para darle forma a tus ideas, a tus sueños. ¿Y cómo hace esto el coaching? Pues vinculando lo que tienes en mente con el mundo de tu realidad, de la realidad que quieres hacer, aquello que quieres materializar. Entonces el coaching va a trabajar desde el mundo de la imaginación a hacer realidad los sueños que tienes dentro de esa imaginación. Y el coaching te lleva a hacer realidad, a ponerle color a los bocetos de tus sueños. Bien, y si esto es así, cuando de ponerle color a nuestros sueños se trata, cuando de colorear los bocetos de nuestra imaginación se trata, lo que uno tiene en su situación presente no siempre va a ser igual a lo que uno desea. Por algo se llama sueño, porque el boceto que tengo muchas veces ni se parece a lo que yo quiero en la realidad. Por lo tanto, el coaching no es más que una travesía entre lo que tengo en mente y lo que deseo hacer realidad. Es un proceso que consiste en explorar la realidad presente, ese boceto a tu izquierda, para poder en un momento determinar lo que tienes hoy en tu vida y qué es lo que quieres mejorar. Porque hay muchas áreas en las que te puedes enfocar. Y una vez que tú exploras el presente de esas ideas que tienes en boceto, el coaching te lleva a diseñar la situación tal y como la deseas. Te invita a ponerle color a esas ideas para poder hacer el viaje entre eso que tienes y eso que deseas. Así que el coaching es un viaje entre la imaginación y la realidad, es decir, entre lo que tienes hoy y lo que deseas a futuro. Entre esos dos puntos, entre lo que tienes, que puede ser un garabato, y lo que quieres hacer realidad que a veces no sabes qué es, hay un espacio, si lo puedes ver en el centro, hay una brecha, hay un camino por recorrer. Esa distancia entre lo que tienes a tu izquierda y lo que deseas a la derecha es lo que se conoce en coaching como un problema. Por lo tanto, ¿qué hace el coaching? Te lleva a explorar el boceto, a definir eso que deseas y a encontrar el camino para resolver lo que llamamos problema, que es la distancia entre los dos puntos, simple y anamí. Hay herramientas dentro del coaching que te ayudan a clarificar el presente y otras herramientas que te llevan a darle forma específica a la situación a la que te quieres mover. Y si el coaching es una travesía de la imaginación a la realidad, yo tengo que presentarte un método para que tú te lo lleves, un método muy básico, pero que tú puedas hablar a partir de ahora de lo que es coaching. Y ese método va ligado al mundo del dibujo, al mundo de dibujar esas realidades que soñamos. Este modelo es el modelo draw, de dibujar. Si buscas la traducción, pues, I'm drawing, estoy dibujando, draw, dibujar, dibujar nuestros sueños. Y eso va a representar un modelo muy sencillo para dibujar nuestros sueños en realidad. ¿Por qué draw? Porque una de las habilidades de Walt Disney, una de las habilidades que él más manifestó en su infancia, durante su estadía en una granja en Missouri, era dibujar. Y este modelo ilustra a la perfección lo que es la travesía del coaching entre lo que tienes y lo que deseas. Y por lo tanto, cada una de estas letras va a tener una connotación, un significado. Y vamos a empezar por la D, donde la D tiene que ver con dream, soñar y coaching, ya les dije que tiene que ver con los sueños hechos realidad. Y luego nos movemos a la R. Si ya sabemos el sueño, que es la situación presente, y tenemos entonces la situación, perdón, la situación deseada, y tenemos la R de la situación presente, la R representa el mundo de las realidades, de lo que tenemos hoy. Y para movernos entre lo que soñamos y lo que tenemos, está la A, que es el action plan, un plan de acción. Si usted quiere moverse entre un punto y otro, tiene que hacer algo. Primero, parte por definir lo que quiere, lo que sueña, lo que quiere lograr. Luego explora su presente. Y luego tiene que reflexionar con respecto a, ¿qué es lo que usted piensa hacer? Y miren que digo piensa, porque uno usualmente debería pensar antes de actuar. ¿Qué es lo que pienso hacer para moverme entre un punto y el otro? Y por último, la W, que tiene que ver con el what y el will. Es decir, una vez que ya reflexioné con respecto a lo que pienso hacer, ahora tengo que hacerlo. Entonces, es el what, es el qué voy a hacer, y el will, por qué es importante hacerlo. Por qué es importante hacer realidad ese sueño que tengo. Vamos entonces a enfocarnos en la primera, en la D, para ilustrar este modelo de coaching. Muy sencillo, modelo dream, draw. Y vamos a enfocarnos en el sueño, en el dream. ¿Qué sucede? Walt Disney tenía un sueño, pero su sueño inicial era convertirse en un artista del Kansas City Star. The Kansas City Star era el periódico de la ciudad a la que Walt Disney se mudó después de abandonar junto a su familia la granja en la que vivía en Missouri. Walt Disney tenía un sueño. ¿Y qué pasó? Walt Disney había repartido junto a su hermano Roy este diario durante su infancia para ayudar a su padre. pues el padre de Walt trabajaba en este diario como repartidor y era un trabajo duro que requería que se levantasen todos los días a las doce de la noche. Y el sueño de Walt Disney inicia por lo que estaba a su alcance, por lo que giraba en su entorno. Ya a él le gustaba el dibujo, la animación, y como lo que era accesible para él en esos tiempos eran las ilustraciones de este diario, su gran sueño era convertirse en un artista del Kansas City Star. ¿Pero qué sucedió? Como nos tenemos que desplazar del sueño de Walt a la siguiente letra, la realidad, lo que él obtuvo fue muy diferente a lo que soñaba en sus inicios. Si habíamos dicho que él soñaba con ser artista del Kansas City Star, hay una brecha entre el sueño y la realidad, lo que uno puede concretizar. Camino al sueño. La realidad de Walt Disney fue que en principio solo logró tener un trabajo como aprendiz en una agencia de publicidad. Es decir, él no logró que lo contratara, pero con ese sueño en mente, su realidad se tradujo a ser aprendiz en una agencia de publicidad. Así que él aceptó las oportunidades que se presentaron en el camino y en esta agencia le pagaban 50 dólares al mes. Pero hay algo interesante en la travesía entre la realidad y el sueño. Y es que el sueño no se hace a la realidad, a la primera, pero empiezan a aparecer oportunidades que lo empiezan a construir. Todo sueño está hecho de una suma de oportunidades que aparecen en el camino y cada oportunidad cuenta. Cada oportunidad es como una ficha en el rompecabezas del sueño. Lo interesante es que lo que sucedió para Walt Disney fue que cuando entró en la agencia, Pace Men and Rubin conoció a Ups Iwerks, mejor conocido como Ups Iwerks. Este joven superdotado para el dibujo terminó siendo un socio de Walt Disney. Y con el tiempo, Iwerks fue vital para el éxito de Disney, porque este joven era superdotado. Superaba con creces los talentos que Walt tenía para el dibujo. Y esto que sucedió es algo que se busca emular en el coaching. Así como Walt Disney lo construyó una sesión de coaching, busca construir esto de una manera intencional para un cliente. ¿Y qué es lo que busca el coaching? Pues esta metodología ayuda a que los clientes que reciben coaching encuentren los recursos que necesitan en el camino para hacer realidad lo que desean. ¿Por qué? Porque se necesitan recursos para pasar entre lo que uno tiene y lo que uno desea. Y el coaching te lleva a reflexionar a través de preguntas en aquellas cosas que necesitas para poder moverte entre un punto y otro. Y cuando hablo de recursos, no solo me refiero a personas, sino también a recursos físicos, materiales, financieros, informáticas, informáticos, y cualquiera otro que sea necesario para hacer el recorrido entre lo que tienes y lo que deseas. Es así como en este caminar, Walt Disney tuvo que hacer uso de personas como recursos que fueron vital para poder hacer realidad sus sueños. ¿Y qué pasó? Por eso, que esta asociación con Club iWorks fue muy positiva. Inquieto e innovador por naturaleza y con la experiencia que había adquirido en hacer cronometrajes, en hacer cronometrajes en la agencia esta, Disney pidió una cámara prestada. ¿Ok? Disney pidió una cámara prestada y en el año 1922 montó un modesto estudio en su garaje con la ayuda de iWorks y trabajaban durante las noches y lograron producir una primera película de dibujos animados. Así que, no solo buscó los recursos, sino que continuó generando experiencia y en función de las experiencias que fue obteniendo y con la ayuda de su socio iWorks, generan resultados. Y ese primer resultado fue una película de dibujos animados. Y eso los llevó a buscar más. Y es así como cuando sus costos tienen mucha aceptación y ellos consiguen nuevos encargos de parte ya de clientes y aún no habiendo cumplido 21 años de edad, Walt Disney convence a iWorks para que prueben suerte como empresarios y montan una compañía a la que llamaron Love of Grand Films. Ustedes pueden ver en esta fotografía cómo en el segundo piso, arriba de los letreros de Coca-Cola, en esa esquina estaban las oficinas de esta empresa, de estos dos chicos, quienes con la tierna edad de 21 o 20 años ya estaban haciendo realidad sus sueños. Y es aquí donde entra nuevamente el coaching. Porque el coaching no consiste solo en ayudarte a explorar el presente, en definir ese futuro, ese sueño que quieres alcanzar y de encontrar los recursos entre un punto y otro, sino que el coaching, producto de tus experiencias, te lleva a capitalizarlas, a obtener al máximo los resultados de tus acciones. ¿Qué sucedió? El coaching ayuda a reencuadrar la forma en que se perciben los resultados de los esfuerzos, evitando juicios de valor. ¿Por qué? Porque estos chicos pusieron esa compañía, pero al ponerla, uno de sus socios quebró. Es decir, ellos adquieren la empresa y ¿qué pasó? Que con esa producción basada en cuentos tradicionales, las cosas le salieron bien hasta que la quiebra principal, la quiebra de uno de sus principales clientes los arrastró también a la banca rota. Y aquí entra el coaching. ¿Por qué? Porque el coaching lo que busca es que cuando se dan resultados contrarios a lo que nosotros buscábamos, el coaching reencuadra la forma en que uno percibe esos resultados producto de los esfuerzos, evitando los juicios de valor. La gente dice entonces, fracasé. Y para el coaching no hay fracaso, solo aprendizaje. Toda experiencia puede ser vista desde dos perspectivas. En el coaching no hay fracaso, solo aprendizaje. Y el coaching a través de preguntas te lleva a extraer los aprendizajes producto de tus resultados. Para que puedas corregir el rumbo y alcances lo que te propones. Eso es lo que hace el coaching. Si un camino no te sirve, tan sencillo como que tienes que encontrar otro. Y lo que va a buscar el coaching es que aprendas de tus errores para que sepas cuáles son las rutas que sirven y cuáles son las rutas que no sirven. Entonces, si hemos hablado que desde la realidad, que ya tenemos un sueño en primer lugar y que el coaching te lleva a diseñar tu sueño, a darle forma, porque a veces no sabemos lo que queremos. Pero por otro lado, explora tu presente para definir en realidad qué es lo que te preocupa, cuáles son los riesgos que tienes, cuáles son los recursos que necesitas. Una vez que tienes la claridad de tu situación presente y tienes la claridad de tu situación deseada, hay una brecha que tienes que recorrer. Y esa brecha te invita a ser recorrida y hay diferentes caminos que pueden unir un punto del otro. Entonces, eso nos mueve al siguiente paso de acción del modelo DRO. Desde la claridad del presente y del futuro, hay que pasar al plan de acción, al action plan. ¿Por qué? Porque para poder pasar de los trazos del boceto al resultado que uno sueña, se requiere aumentar el número de caminos o de opciones que nos lleven de un lugar a otro. mientras más opciones tenga usted para moverse entre lo que tiene y lo que desea, mayores posibilidades de éxito. Así que, si ya hemos visto que el modelo DRO tiene que ver con explorar el presente, la situación presente, con diseñar el futuro y que entre esos dos puntos hay una brecha que invita a ser recorrida, una opción de la acción no es suficiente. ¿Por qué? Porque si usted solo tiene un camino y ese camino le falla o tiene mucho tráfico, ¿qué va a pasar con usted? No va a llegar. Ahora, dos opciones le pueden plantear un dilema, pero ya al menos cuenta con dos opciones. Es decir, si me encuentro tráfico en esta ruta, puedo irme a esta otra ruta de acá. Tener opciones para el coaching significa contar con un mínimo de tres caminos distintos para hacer realidad lo que usted desea. ¿Y qué hace el coaching, amigo y amiga? Facilita el proceso de aumentar el número de opciones para planear de forma anticipada lo que hay que hacer para pasar entre lo que tengo a lo que deseo. Es decir, para concretar con éxito la travesía hacia mi sueño. Coaching es la disciplina de las opciones. Nos lleva a prever caminos que nos permitan poder cambiar la ruta en el momento en que las cosas no salgan como las esperábamos. Así que el coaching eso es lo que busca. Aumentar el número de opciones para que a las posibilidades de éxito augmente. Entonces, si hablamos de aumentar el número de opciones, esto significa contar con un plan B. Vamos a ponerlo aquí. Aumentar el número de opciones tiene su ciencia y simplemente representa contar con un plan A, con un plan B y con un plan C. ¿Para qué? Para poder ponerle color al boceto de lo que uno tiene en mente, que aún no se ha concretizado. Si usted quiere concretizar esa obra maestra, usted tiene que tener diferentes opciones y usted puede pintar sus sueños con lápices de colorear, con crayones o con pinturas y hasta con una mezcla de las anteriores. Lo importante es tener opciones. No solo tener la claridad de lo que deseo y lo que tengo, sino tener opciones para poder moverme posteriormente. Así que, ¿qué hace el paso del plan de acción? Un plan de acción en coaching es muy similar a lo que hacía Walt Disney en su proceso de storyboarding. El storyboarding no es más que un conjunto de ilustraciones como ustedes pueden ver. Ahí lo pueden ver a él explicando lo que va a ser realidad. Y este conjunto de ilustraciones que él muestra en una secuencia sirven de guía no solo para él, sino para a otras personas y para poder entender una historia y previsualizar una animación de esa historia. Así que, ¿qué va a hacer el coaching? Te va a ayudar a evocar el conjunto de acciones y no solo visualizarlas, sino también sentirlas. Hay herramientas que te permiten visualizar las acciones en su conjunto alineadas algo que quieres hacer realidad y poder sentirlas. ¿Para qué? Para que de antemano puedas entender el camino de tu propia historia hacia el éxito, tal y como si fuera un storyboard de Walt Disney. Y eso te va a permitir previsualizar, ¿ok? Prever lo que tienes que hacer. Coaching clarifica tu sueño, le da forma desde la exploración del presente, pero te lleva a comprender, a previsualizar lo que tienes que hacer. Si te das cuenta, querido amigo y amiga, hasta este momento hemos hablado de reflexión. Tenemos un plan de acción, algo que planeamos, pero que todavía no hemos ejecutado. así que desde la comprensión de lo que es un plan de acción que es descomponer esa historia, ese cuento que queremos pintar, esa historia que queremos animar en sus diferentes campos o acciones, ahora tenemos que movernos del plan de acción de lo que planeamos hacer al qué vamos a hacer, porque ahora hay que entrar a cerrar la brecha, hay que moverse y no solo al qué vamos a hacer, sino al por qué, y eso está representado por el what y el will. El what en este modelo representa el qué voy a hacer a partir de ese plan de acción y el will es por qué es importante hacer. Y con esto les voy a presentar la última parte del modelo, donde el what tiene que ver con acción. toda travesía hacia el éxito se logra a través de la acción y las sesiones de coaching siempre, siempre terminan con una acción. Coaching es un proceso de reflexión encaminado siempre a la acción. No se queda en el sueño, no se queda en la reflexión, vincula el mundo de los sueños con el mundo de los comportamientos, es pasar el sueño de la mente al músculo. Es aquí donde se hace realidad cuando pasa de la mente al músculo. Y es decir, lo que quiero explicar con esto, que lo que efectivamente haces en función de lo que planeaste hacer en realidad es la acción. Vincular el mundo de los sueños con el comportamiento es pasar de lo que planeo a lo que hago. y ahí está la magia del coaching que no se queda en pensamiento, pasa del pensamiento al comportamiento. Y cuando usted pasa del pensamiento al comportamiento se da un efecto mágico en su vida. Porque en la medida en que tú emprendes la acción desde la claridad de lo que quieres, desde la realidad que tienes, desde lo que has previsualizado que tienes que hacer, cuando tú emprendes la acción con esa claridad, comienzas a hacer realidad lo que te propones, porque coaching se trata de pequeños pasos de acción en la dirección correcta. Y cuando tú vas dando pequeños pasos de acción en la dirección correcta, es más fácil tener logros. Y cuando haces realidad lo que te propones, comienzas a disfrutar de la sensación de satisfacción de haber alcanzado lo que te propusiste. es por eso que el coaching tiene que ver con éxito, con buscar nuestra mejor versión, porque estar procurando que tú alcances aquellas cosas que son mejor para ti y desde alcanzar esas cosas que son mejor para ti, tú te conviertes en un ser mejor para los demás. Y esto tiene que ver con hacer los sueños realidad. Es una metodología que hace que las cosas sucedan. no sólo para ti, sino para otras personas. Y con esto te presento entonces el modelo completo, el modelo Draw, que se traduce en un sistema de preguntas. Parece sencillo, pero cada uno de esos elementos tiene herramientas, tiene preguntas, requiere escucha para poder vincular lo que la persona dice con el modelo. Y ese sistema de preguntas cuenta con diferentes pasos que ustedes conocen del modelo Draw para hacer el sueño realidad, donde el dream tiene que ver con qué quieres lograr. Esa es una de las preguntas. A ver, cuéntame, ¿qué quieres lograr? ¿Qué quieres alcanzar? Muchas veces la respuesta va a ser no lo sé. Y ahí el coach entra a poder clarificar eso. Pero también pasa en un momento a entender la realidad y te pregunta ¿dónde estás? ¿Qué es lo que tienes hoy? ¿Qué te preocupa? ¿Qué impacto tiene eso? ¿Qué beneficio vas a encontrar cuando tú resuelvas esto? Y te impulsa a emprender la acción y te lleva a entenderla desde un punto de vista sistémico. Hay herramientas como la rueda de la vida que te llevan a entender tu realidad para que puedas encontrar elementos de apalancamiento son aquellos que con el mismo esfuerzo van a lograr la mayor cantidad de resultados en tu realidad presente. Y luego entra el action plan que es que desde la claridad del qué quieres lograr tú puedes preguntar ahora ¿dónde estás? Y por último ¿cómo vas a moverte entre dónde estás y a dónde quieres llegar? ¿Cómo? Pero yo no puedo hacer esta pregunta si no he pasado por las dos anteriores porque el cómo evoca las estrategias que te permiten moverte entre un punto y otro y la razón por la que muchas personas no alcanzan lo que quieren es porque carecen de conciencia sobre estos tres elementos no saben ni dónde están parados ni hacia dónde quieren ir ni cómo se van a mover si no saben las dos primeras preguntas cómo van a moverse entonces tenemos personas que caminan como ovejas siguiendo tendencias culturales que no encajan con tus talentos con tus sueños y por último una vez que tienes conciencia de dónde estás hacia dónde quieres ir y cómo te piensas mover es aquí donde entra la última fase el what y el will y es qué vas a hacer para empezar a hacer cosas pero como el camino entre lo que tienes y lo que deseas es largo es arduo muchas veces vas a necesitar evocar los más profundos valores y aquí entra el will el saber por qué es importante para ti hacer esa travesía hacia tus sueños cuando tú descubres eso tienes el combustible para poder moverte hacia tus sueños y eso fue justo lo que hicimos ayer ayer hicimos el sueño de muchas personas en realidad muchas personas querían hacerse coaches que hicieron sus propias travesías no fue un camino fácil pero lo lograron y colorearon sus propios sueños y están listos ahora también para poder ayudar a otros a dibujar los suyos propios y esto es lo que nosotros queremos compartir una metodología basada en el coaching que busca dibujar para ti y para otros la mejor versión de uno mismo este es el grupo al que le entregamos ayer el certificado el grupo número 18 miren esa cara de sonrisas miren esas caras con muchas sonrisas un grupo muy muy sonriente que pues ahí presenta los certificados de haber culminado una travesía entre lo que tenían y lo que deseaban pero aquí y no solo eso miren eso ahí empieza la fiesta ok aquí estábamos celebrando ayer la entrega de certificados y también estábamos entregándole a otro grupo ayer mismo el grupo 19 aquí está este grupo también de coaches certificados y pues desde este compartir desde la certeza que ya hemos dibujado los sueños para otros y los nuestros propios queremos compartir con ustedes la opción de que usted pueda participar de esta certificación si a bien le parece si usted considera que tiene el talento para poder ayudar a otros a pintar su sueño realidad esta es una metodología que está a su disposición que nosotros estamos dispuestos a compartir con ustedes de la misma forma en que hemos compartido hoy el día de hoy este sencillo modelo y si es así si esto le gustó y cree que esto a usted le puede ayudar a agregarle valor a otras personas partiendo de la congruencia de agregarse valor a usted mismo haciendo usted sus propias travesías hacia sus sueños con esto pues me despido dándoles un fuerte abrazo agradeciéndole su presencia y si usted está interesado en recibir más información sobre nuestro programa de certificación escríbanos a quiero ser coach arroba gmail punto com donde gustosamente Paola le enviará a usted la información y también nos puede seguir y si usted no quiere ser coach y siempre simplemente quiere seguir nutriéndose con información relacionada al tema pues entra a la página de Taxi para el Éxito en Facebook escriba así mismo Taxi para el Éxito pegado y ahí usted va a entrar y va a escuchar también videos nuestros donde vamos a estar compartiendo con usted cápsulas informativas que le ayuden a nutrirse y le ayuden a ponerle color a sus sueños así que esto es todo por hoy me despido agradeciéndole a Alejandro Félez a Paola su presencia y a todos ustedes amigos y amigas que nos han honrado con su con su sintonía muchas gracias y le paso entonces el mando a don Alejandro Félez muchas gracias Robert por este encuentro de hoy por 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 iluminarnos con este espacio estas metáforas y modelos sobre sobre coaching y bueno creo que pueden usar el chat si en caso quieran enviar alguna pregunta caso contrario tienen los datos de contacto de Roberto para poder informarse y estar en contacto con él sobre todo lo que es el desarrollo de coaching a través de ICC en Panamá así que esperamos unos segunditos si no nos despedimos y les deseamos lo mejor para esta tarde a ver si sale alguna pregunta bueno no hay preguntas por ahora Robert entonces nos despedimos te agradezco nuevamente y entonces a disposición para todos ustedes muchas gracias Alejandro un placer